Presentamos los nuevos productos del Programa de Alimentación Complementaria para Personas Mayores Nutramax. Para todas las personas mayores de 70 años que pertenezcan a Fonasa. Prepara los productos Nutramax según las indicaciones del envase o prueba fáciles y deliciosas recetas para tus productos Nutramax. Mantén el envase bien cerrado, en un lugar fresco y seco. Recuerda que su venta está prohibida. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.